Ok, es una diversión muy padre, se siente muy bonito, se siente con su velocidad, adrenalina, miedo, yo era la primera vez y sentí mucho miedo en el puente y en este último y en el último me quedé, también por saludar a la cámara me quedé. Se quedó bastante divertido, bueno la primera vez, pero sí estuvo bastante de baja de la luz. Está bonito. Hasta México, saludos. Hasta México.